Perdonado 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 Colosenses 3.13 Dice el apóstol Pablo Soportar los unos a los otros Y perdonar los agravios Que tengan unos contra otros Y escucha esto Perdona Como el Señor te ha perdonado Porque no importa Lo que alguien nos haya hecho No importa lo malo que haya sido Tenemos que aprender a hacer lo que hizo Jesús Y eso es Perdonar Incondicionalmente ¿Ves? Ese es uno de los bloques de construcción De los cimientos Para convertirse en alguien más fuerte Un cristiano más obediente ¿Amén? Amén Bueno ¿Qué tal si alabamos al Señor con música? Amén 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 Gracias, how sweet the sound That saved a wretch like me That saved a wretch like me To fit a wretch like me Come on, and we were going in Take the light ¿Dónde has estado? Dijiste que estarías de vuelta a las 5 de la tarde ¡Me retuvieron! ¡A ti siempre te retienes! ¿Dónde está mi cena? ¡La tiré a la basura y se enfrió hace una hora! ¡Maldita cena! ¡Ya estoy harta de ti! ¡Quiero que te vayas de aquí! Así es mi casa ¡Fuera! ¡Quiero que te vayas! ¿Qué estás haciendo, empacando? ¡Quiero que te vayas de aquí! ¡Estoy hablando! ¿Qué haces? ¡Dame la arma! ¡Dame la arma! ¡Dame la arma! ¡Fuera! ¡Dame la arma! ¡Fuera! 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 2 Adam 41 3 Adam Aha Metalajos 3 Adam Angus 3 Adam fear Parece que busca algo Cuando detengamos a este tipo, vigila tu espalda ¡TWooing! Así que, ¿consiguieron quien se apunte para ayudar con el picnic? Ah, sí, solo toda... Ah, la gente de siempre 2-1-41, el sospechoso está en dirección este en el corte Recibido 2-1-41 No me digas La señora Parker se ofreció a llevar su horrible, horrible pan de maíz ¡Papá! 2-1-41, el sospechoso está en dirección sur por la calle Entendido, 2-1-41 El año pasado que lo usamos para hacer garabatos en las ollas Eso fue malo El tipo saldrá bajo fianza, prepárate ¿Cómo lo sabes? Disminuye la velocidad Adam 2-41, en persecución El conductor masculino se encuentra en el estacionamiento de la iglesia de la calle Ivy Tan divertido Jovencita, eso fue ¿Puedo ayudarle en algo, joven? ¿Puedo ayudarle en algo, joven? Esto ya es una situación de sospechoso atrincherado Ve por detrás y vigila la retaguardia Me pondré en contacto con la central ¿Qué pasa, hijo? Oye, oye Retrocede, retrocede o te voy a disparar Solo dime qué está pasando Obedece Papá Papá, escúchalo Claro, de acuerdo Ok 2-Adam-41, a central El sospechoso armado está atrincherado dentro de la iglesia con posibles civiles Tiempo estimado de llegada de unidades adicionales Las unidades están en menos de 5 minutos Siéntense He dicho que se sienten Está bien, está bien Adelante, chicas Compañero, listo en la parte de atrás Enterado, prepárate Se podría ir a ese lado en cualquier momento Si lo hace, vamos a entrar rápido 10-4, estoy lista Así es, vienen por ti Quédate callada Necesito pensar Si entramos y comienza el tiroteo Cuidado con el fuego cruzado Escucha ¿Por qué no sales por la puerta de atrás? Todavía puedes escaparte ¿Escapar? Esos no son camiones de bomberos, señorita No, no, aún tienes tiempo Le diremos a la policía que nunca estuviste aquí Será como si nada hubiera pasado Nada hubiera pasado Solo quédate callada Lo que hayas hecho no creo que sea tan malo Por favor, cállate Tal vez podamos ayudarte Si podrías callarte No hay mucho que puedas hacer Teniente, lo llamaron en esta ocasión, ¿eh? Debo dejar de contestar mi teléfono por la noche ¿Qué tienes, Ross? Mi compañera y yo recibimos una llamada De que hubo disparos en una casa en el lado oeste Pensamos que solo era un tipo que disparaba a latas vacías Nos notificaron que estaba huyendo del lugar En un todoterreno color marrón Bien, vamos a comprobarlo El tipo se salta la señal de alto delante de nosotros Lo perseguimos hasta aquí Se mete en la iglesia Toma a tres personas Establecemos un perímetro Y aquí estamos ¿Seguro que hay solo tres rehenes? ¿Sabemos quiénes son? Sí, hemos hablado con una de las personas de la iglesia Que ayudó a preparar el lugar luego del servicio Dijo que los únicos que se quedaban dentro Eran el pastor y sus dos hijas Ah, el pastor Taylor Lo conozco, es un buen hombre ¿Y a quién pertenece esta belleza? Le pertenece a James Davis Quien curiosamente reside en la misma casa Donde se produjeron los disparos Sí, deberíamos conseguir una unidad ahí Y asegurarnos de que no dispare Ya mandé una Solo esperamos una actualización Buen trabajo Tenemos un puesto de mando Ubicado al extremo de la iglesia ¿Las rutas de escape bloqueadas? Todos los puntos de salida están bloqueados No va a salir nadie del santuario ¿En dónde nos instalamos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Importa? Sí, importa Es Kurt Hola, Kurt Él es mi padre Y es el pastor de la iglesia Su nombre es Russell Taylor ¿Muchacho? Y ella es mi hermana menor Su nombre es Naomi Y yo soy Elizabeth Qué hermoso Podemos ser todos amigos ¿Dónde tienes a nuestros chicos posicionados? Bien Tenemos dos tipos entrando en esta zona aquí Entonces estos descubrirán Lo que haremos será empujar hacia el norte Tú ven aquí No, no, no ¿Qué quieres con mi hija? Cálmate, viejo Solo necesito que vaya a la puerta Se asome y me diga lo que la policía hace No De ninguna manera Yo iré No He dicho ella Papá está bien No pasa nada Estoy bien Estaré bien Naomi Está bien Necesito que mires a través de esa puerta Y me digas lo que hace la policía Si no voy a matar a tu familia ¿Entiendes? Sí Adelante Siéntate, papi Solo están sentados allá afuera ¿Cuántos? Teniente, tengo una mujer en la puerta ¿Alguna vista del sospechoso? Negativo Solo la mujer Lo entiendo Tengan vigilado al chico Entendido, teniente Hay muchos Pero está muy oscuro Así que es difícil saberlo ¿Hay información de contacto Para nuestro sospechoso O los rehenes? El chico malo no tiene Conseguimos el teléfono De una de las víctimas De Elizabeth Roberts Tratamos de contactarla Por medio del 911 Nos avisarán cuando conteste ¿Qué es ese ruido? Es mi teléfono Bueno, apágalo ¿Alguien más tiene un teléfono? No 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 Probablemente solo sea Bob llamando Si cerramos la iglesia ¿Quién más es? ¿Quién llama? Es el 911 ¿911? Sí, 911 Probablemente la policía ¿Tú crees? ¿Debo responder? Espera un segundo Estoy pensando Vamos, amigo No es que no sepan que estamos aquí ¿En serio? ¿Papá? Muy bien No les des información sobre mí Hola Sí, soy Elizabeth Sí, estamos en la iglesia No, no puedo decirlo Me indicó que no lo hiciera De acuerdo ¿Quieren hablar contigo? Claro que no Que hablen contigo, no conmigo Dice que no, pero me deja hablar contigo No les des información sobre mí Pon esa cosa en altavoz Nos están transfiriendo con el teniente Tenemos a una de las víctimas Elizabeth Roberts en la línea El sospechoso se niega a hablar Elizabeth Soy el teniente Morgan ¿Puedes escucharme? Sí Sí podemos Estás en altavoz ¿Eso incluye a James Davis? No Dijo que se llamaba Kurt No, creemos que es James Davis Quien está con ustedes Tenemos su camioneta en el estacionamiento Sí, el señor Davis está aquí Me he dicho que nada de información sobre mi cuelga No, no cuelgues ¡Cuelga el teléfono! No, 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 no cuelgues La perdí ¿Ahora qué va a hacer? Enviaré un mensaje de texto Para que pueda llamarme Enseguida A ver qué pasa Si puede, llámame teniente Morgan Nuestro nuevo amigo policía Nos envió su información de contacto ¿Entonces por qué nos dio un nombre falso? Eres rehén a punta de pistola ¿Crees que voy a dar mi verdadero nombre? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa a partir de aquí? Esperar ¿Esperar a qué? ¿Esperar a que se olviden de ti? Ojalá Esperemos hasta encontrar una forma de salir ¿Y eso cómo va a pasar? Entonces, ¿qué pasará una vez que salgas de aquí? Pues mire Pero ya no será tu problema ¿Crees que simplemente te dejarán ir? No van a esperar por siempre No vale la pena ¿Realmente crees eso? ¿Crees que la policía simplemente Se cansará y se irá a casa? Estoy seguro que tienen familias Con las que van a casa ¿Y tú, hijo ¿Tienes familia para irte a casa? Ya no más Voy a ponerme cómodo Estaré aquí un rato Es un buen plan Bien, teniente El equipo táctico está listo para salir Nuestro plan es patear la puerta trasera Flashbang la policía Y someter al señor Davis Está bien, Ross Mantén a tus chicos preparados, ¿de acuerdo? No estamos en ese punto ahora ¿Está bien? Entendido Ah, se emociona un poco Muy bien ¿Tenemos más chicos ahí? Puedo enviarles una pizza y sobas Parece que la policía quiere traer la cena Diles que he dicho que sí Y que quiero un oficial desarmado Para que solo deje la comida en la puerta Y luego se vaya Y que si veo algún otro agente de policía Voy a dispararle al viejo Y también Vas a enviar a la hermana a buscarlo Vamos Y nada de sorpresas Deja que recoja la comida No, no, no Te vas a quedar aquí conmigo y con papá Llámalo ya Morgan Hola, soy Elizabeth Oye, Ross La tenemos Elizabeth, ¿cómo están? Ha dicho que está de acuerdo Que lleven la comida a la puerta Pero quiere un oficial desarmado Que lo deje adentro ¿Está bien? ¿Eso es todo? No Dijo que si intentan algo Le disparará a mi padre Elizabeth Elizabeth Elizabeth, ¿estás ahí? Tráeme algo para comer ¿Quieren algo? Esperemos que no intente nada ¿Qué le pasa? No lo sé Acaba de empezar Siéntate Está mal el corazón ¿Qué te sientes? Está teniendo un ataque al corazón Por favor, tenemos que hacer algo Papá, está bien Por favor, dame mi teléfono Tenemos que hacer algo Por favor, dame mi teléfono No te acerques más O me disparas O me das mi teléfono Oh, no Bien Pero nada de sorpresas Pueden venir por tu padre Y eso es todo Sí, policías Dame mi teléfono, por favor No hay problema Habla Morgan Hola, soy Elizabeth Creemos que mi padre está teniendo un ataque al corazón Elizabeth No te vayas No te vayas Mike, ven aquí ahora ¿Segura de que es un ataque al corazón? Sí Por favor, tienes que ayudarlo Está bien Cálmate ¿James va a liberarlo? Sí, lo liberará él, pero sin policías No puedo hacer eso ¿Por qué no? Dice que está bien No podemos dejar que los paramédicos se entrenen en esta situación O los tomará de rehenes No van a enviar a los paramédicos porque creen que vas a tomarlos como rehenes Por favor Diles que no lo haré Ha dicho que no lo hará Iremos desarmados Elizabeth Aguarda un momento Está bien ¿Seguro? Sabes que no te obligaría a entrar y exponerte Teniente, conocemos el riesgo Pero tenemos que sacar a ese hombre Teniente Morgan ¿Qué está pasando? Está entramando algo, cuelga el teléfono Eso nos dará la oportunidad de mirar alrededor y ver el lugar Por si tenemos que entrar, esa información será útil Bien Solo mantén tu chaleco listo Prepara a tu compañera y lleva una camilla No, por favor, mi padre ¡Cuelga el teléfono! Elizabeth ¿Sigues ahí? Sí, 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 estamos aquí Bien, ponme en altavoz, hablaré con James Muy bien Bien, adelante James pasará esto Enviaré a dos oficiales desarmados con la camilla Recogerán al pastor Taylor y lo sacarán ¿Me escuchas, James? Sí, puede oírte Bien, James Mi objetivo esta noche Es asegurar que tengamos una solución pacífica Te lo diré ahora Si dañas a mis oficiales Mi equipo táctico estará ahí en dos segundos Y acabarán con esto Lo entiendo Mis chicos llegarán pronto Mantén a tu padre cómodo Siéntate Ya sé lo que están haciendo Y esto es lo que va a pasar Ven Tú, ven aquí Tranquila Oye Si todos ustedes quieren que los deje entrar y vengan aquí Entonces ven Ahora, necesito que vayas a la puerta y vuelvas Y me digas todo lo que están haciendo ahí Si intentas algo Voy a dispararle a tu familia ¿Entiendes? Sí Anda Ven aquí No, por favor Por favor, mi padre me necesita No me estás oyendo Si solo quieren que lo deje ir Ven aquí Acuéstate Muy bien Ven aquí ¡Suéltame! Deja de pelear Vas a ser mi pequeña póliza de seguro No voy a hacerte daño, ¿oíste? Hay dos policías viniendo a la puerta con una camilla ¿Hay armas? No veo ninguna Siéntate Sí, eso debería hacerlo Llama al cuartel, ponlos al día Entendido, señor Contesta y ponlo en altavoz Cuéntales la situación Si intentas algo, te disparo Hola Elizabeth Soy el teniente Morgan Mis chicos están en la puerta Pero quiero que te quedes en la línea Y que me digas cuando sea seguro que entren De acuerdo Dice que pueden entrar Además ¿Qué pasa? Que tiene una pistola apuntando hacia mí Y va a disparar si ustedes intentan algo ¿Él me escucha? Sí, sí puede James Quiero que me escuches con mucha atención Nadie tiene que salir herido Nadie más necesita recibir un disparo Los oficiales Solo están ahí para llevarse al pastor Hazlos pasar Pueden enviarlos Gracias Rose, estás ahí Adelanta, teniente Bien Entren El sospechoso tiene a una mujer como Ren Quiero que entren ahí Y salgan La prioridad es llevar al pastor al hospital Y no agravar la situación Así lo haremos Jamás es fácil Entren Estarás a salvo Todo va a estar bien Todo está bien Ya está ¿Cómo está todo aquí? Ahora dile que se calle Quiere que te calles ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿No escuchaste que te dije que te calles? Solo ha estado así durante unos minutos Escuche Entramos aquí desarmados Como usted indicó Hemos hecho lo que usted quiere Pero los médicos requieren información para tratarlo Ahora ¿Tiene un historial de problemas cardíacos? Sí Toma medicamentos para el corazón Pero No sé qué tipo Tienen un archivo en la farmacia Bien Es bueno saberlo Suficiente Dile que se vaya Dice que quiere que te vayas ¿Qué tal si nos dejas llevar a una de las hijas? Esta podría ser la última noche de este hombre Y alguna de ellas debería estar con él De ninguna manera Por favor Me quedaré contigo De acuerdo Por favor Es lo que hay que hacer Es su padre Por favor Todavía me tienes No van a entrar aquí Si todavía me tienes a mí Muy bien Pero solo ella puede ir Vamos por aquí Vamos No puedenme sin ti Papá te necesita Yo voy a estar bien De ese prisa No le hagas daño a mi hermana ¿Cómo describirías al sospechoso? Esto no lo va a creer Pero él no quiere dañar a nadie Creo que está más asustado y confundido que nada Tuve la misma impresión cuando entré ahí, jefe Lo siento, teniente Pero tenemos al pastor estabilizado Y tenemos que ir a urgencia Sí Gracias por salvarnos a mi padre y a mí No, está bien, está bien No pasa nada Sí Enviaré a un oficial al hospital Para tomar declaración ¿Está bien? Gracias Esperé ¿Qué hizo James? ¿Le hizo daño a alguien? No, él Solo estamos persiguiéndolo por algunas multas Gracias ¿Multas de tránsito? Después de lo que ha pasado No le diré que su hermana está siendo secuestrada Por un tipo que acaba de dispararle a su novia Vamos ¿Qué? Nada ¿Por qué haces esto? ¿Qué? ¿Esconderme de la policía? ¿Llevar un arma? ¿Mantenerte aquí? ¿O qué? Todo lo anterior Es una larga historia Nada que te incumba Bueno, realmente no parece que vamos a ir a ninguna parte a corto plazo Y lo siento Pero cuando entraste aquí y me pusiste una pistola en la cabeza Hiciste que fuera de mi incumbencia Como te dije No deberías meterte en eso Solo siéntate y cállate También quiero darte las gracias ¿Por qué? Por dejar que se llevarán a mi padre y a mi hermana Ojalá tu padre esté bien Gracias Es hora de intentar hacer contacto de nuevo ¿Cuál es el plan? Veré si todavía tienen hambre ¿Todavía van a querer la comida? Parece que están impacientes afuera No, solo ofrecen la cena Nos ofrecen la cena otra vez Tengo mucha sed Sí, queremos algo de comer Parece que aún tienen hambre ¿Consiguieron la pizza y las sodas? Sí, dos pizzas y de beber seis sodas Excelente Oye, ¿qué está pasando? Solo nos pidió algo de comer ¿Qué dice? Le pregunté si podía ver lo que enviaba Y la respuesta fue no Eso, eso es bueno Hay un baño Dile que se acerque a la ventana Podemos sacarla Y hacer una extracción desde ahí Y acabar con esto ¿Se lo dijiste? Le dije que la comida va en camino Oye, no hay manera De que nuestro chico malo Deje que ella envíe mensajes Ah, ya veo Es por eso que le pagan en grande, teniente Sí, claro Sí Me gusta tu idea del baño Prepara a tus chicos Veré qué puedo hacer Lo haré Ah, y Ross Sí, teniente Que tus chicos pasen a la tienda Por artículos femeninos ¿Partículos femeninos? Sí, femeninos Cosas para refrescarse Hazlo, te lo explicaré más tarde Entendido Enviaremos la comida a la entrada Un oficial sin armas ¿Qué pasa? Están en camino Lo siento Pero voy a necesitar que te pongas a mi lado de nuevo ¡Entren! Por favor, pon la comida aquí Y él dice que te vayas Gracias Siéntate ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Tal vez condimentos? Sal, pimienta, servilletas Creo que esto es para ti Debí haberte hecho probar esto primero En caso de que le pusieran droga Para serte honesto Tenía mucha hambre No, no, no Apuesto a que nunca pensaste que estaría sentada en una habitación con un lunático como yo. No. No, yo no creo que seas un lunático. Creo que solo eres un chico que se metió en problemas y... tomó un giro equivocado. ¿Giro equivocado? Es una manera de decirlo. Solo que mi giro equivocado comenzó cuando nací. Y he estado en ese tiro desde entonces. ¿Tuviste una infancia difícil? Algo así. Encerraron a mi padre cuando tenía cinco años. Mi madre murió cuando tenía doce. Fui más o menos creado en las calles. ¿Alguna vez has ido a la iglesia? No, para ser honesto. Para ser honesto, es la primera vez que entro a una iglesia. Es... Es bastante apropiado si preguntas. ¿Apropiado? ¿Qué quieres decir con que es apropiado estar aquí? ¿Quién está afuera? Nos rodean policías. Te retengo contra tu voluntad. ¿Cómo crees que esto va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Bueno, no me voy a rendir. Y sé que ellos no irán a ninguna parte. Yo tengo un arma y ellos tienen veinte. Haz las cuentas. ¿Y eso es todo? ¿Viniste aquí y le hiciste esto a mi familia y a mí? ¿Sólo para que te asesinen y acabar con todo? ¿Por qué esperar a que los policías vengan y lo hagan? ¿Tienes un arma? Hazlo tú mismo para así poder ir a casa y estar con mi familia. No es una opción para mí. ¿Cuál es la diferencia? Mi madre se suicidó. Ella se suicidó. Terminó con su vida y me dejó solo. Lo siento tanto. A nadie le importa si vivo o muero. ¿Qué importa? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Un versículo de la Biblia, Romanos 3, 23. ¿Qué significa? Significa que todos somos pecadores. Unos más que otros. Pecar es pecar. Dios no lo clasifica. Y nos perdona a todos y cada uno de nosotros por igual. Solo tenemos que pedirlo. ¿Y cómo sabes eso? Porque Él fue el que me lo dijo. ¿Hablas con Dios? Sí. Sí, lo hago. Yo hablo con Él todos los días. ¿Y Él contesta como... como si fuera una voz en el cielo? No, realmente Él habla conmigo a través de esto. Libro hablador. Sí, en cierto modo. La Biblia es un libro que habla. James, estas son sus palabras. Este es un mensaje para nosotros. Y es... es un mensaje de paz, de amor y de perdón. Sí, eso puede funcionar para algunos. Pero si hay un cielo y un infierno, ¿se a dónde iré? No, no necesitas... He hablado bastante. En verdad, necesito ir al baño. No, ahora no. Espera. Llevo horas esperando. En verdad, necesito ir al baño. ¿Dónde está? Está al final del pasillo. Puedo ser rápida. Vamos. Muy bien. Pero debo ir contigo. Está bien. Vamos. Usa ese. ¿Podrías darte la vuelta? ¿Mirar hacia otro lado? No quiero que intentes algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Escapar? Confía en mí. Solo hay una salida. Y no voy a caber. Que sea rápido. Elizabeth, tu hermana me dijo que tal vez necesites esto. Escríbeme. ¿Por qué tardas tanto? Sabes, es un poco incómodo contigo escuchando. ¿Crees que podrías abrir la llave y hacer algún sonido? Bien. Te complaceré. Es del teléfono que plantamos. ¿Qué dice? Ella está en el baño. Mi equipo está listo, jefe. Vamos. No, espera, espera, espera. Él está con ella. ¿Puedes ir a algún lugar seguro para poder atraparlo? ¿Sabes quiénes están afuera? Nos rodean policías contra tu voluntad. ¿Cómo crees que esto va a terminar? ¿Cómo crees que esto va a terminar? Estoy rodeado de policías contra tu voluntad. ¿Cómo va a terminar? ¿Qué está pasando? Nada. Pues abre ya. Ya casi termino. Ahora mismo salgo. ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo estaba usando el baño. Camina. Hablaré con él. ¿Qué pasa, teniente? Mi equipo está listo para salir. Ella cree que puede convencerlo. ¿Nuestro rehén? Ajá. Mire, teniente. Solo le queda un rehén. Ya hemos entrado dos veces y creo que podríamos patear esa puerta y atraparlo antes de que él dispare. Cambiemos la estrategia. Si hay oportunidad de una resolución pacífica, trabajaremos en ella. Por favor, teniente. Las cosas nunca terminan en paz. Sabe que solo es cuestión de tiempo antes de que decida suicidarse y se le ocurra llevársela con él. ¿Crees llegar a él sin que te dispare antes? Absolutamente. La puerta no está cerrada. ¿Y si logra disparar, aunque sea una vez? Bueno, teniente. Para eso está el chaleco antibalas. Sí, bueno, es una pena que el rey no lleve uno. Es del hospital. Habla Morgan. ¿Así que en serio crees esas cosas de la Biblia? Sí. Lo creo. Y me salvó. ¿Te salvó? ¿De qué? ¿Una chica como tú salvada de qué? Tu padre es el predicador. Bueno, ¿recuerdas lo que dije antes de que pecar es parte de nuestra naturaleza? Bueno, tenemos que asumir responsabilidad por nuestros pecados y entender que hay una consecuencia por pecar y todo eso. Y lo que esa consecuencia significa, significa un castigo eterno. En otras palabras, ir al infierno y pasar la eternidad con Satanás. En Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dadiva de Dios es vida eterna. Mira, ser salvado significa que estamos a salvo de ese castigo eterno. y salvados por el Señor, por así decirlo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se salva a una persona? Comienza con el perdón. Tienes que pedirle al Señor que perdone tus pecados. ¿Es eso? Bueno, es parte de ello. Simplemente, ya sabes, pedir perdón no es lo que salva a nadie. Es realmente creer que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios, que pagó por tus pecados muriendo en la cruz y que resucitó. Juan 3, 16, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera si no tenga vida eterna. Eso es mucho pedir. Lo es. Quiero decir, es mucho pedir a cambio cuando alguien ha concedido la vida eterna. Bien, de acuerdo. Lo tengo. Gracias. La víctima está bien. Saldrá adelante. Claro. Actualizaremos al chico malo. Hazle saber que la pequeña mujer va a salir adelante. Tal vez acabe con esto si no se enfrenta a una acusación de asesinato. ¿Qué pasa, jefe? Al pastor Taylor le dio un paro cardíaco camino al hospital. Nuestro chico se enfrentará a cargos de asesinato. Sabes, todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que no fue el único que fue crucificado ese día. Había dos ladrones convictos, uno a cada lado de Jesús que fueron colgados aquella mañana. y aquí ¿puedo conseguir una biblia para ti? Ve a Lucas 23. Es la página 898. Continúa. Uno de los criminales que colgaron allí le lanzaban insultos. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira, ese hombre dudó que Jesús era el Señor porque en su mente creía que si él era el verdadero hijo de Dios seguramente se salvaría a sí mismo de esa horrible muerte. Está bien, así que ahora continuando en el versículo 40 pero el otro criminal le reprendió. No temes a tu Dios le dijo ya que estás bajo la misma sentencia somos castigados con justicia porque estamos recibiendo lo que nuestros actos merecen pero este hombre no ha hecho nada. Mira, ese ladrón creyó que Jesús era el verdadero hijo de Dios y luego continúa en el 42 entonces dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino mira justo ahí ese hombre condenado muriendo en una cruz pidió perdón continuando en el 43 Jesús le respondió en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso como ves James nadie ha sido nunca salvado de forma diferente que ese ladrón moribundo que simplemente creyó y pidió perdón pidieron ser salvados ¿Puedo preguntarte algo? ¿Quieres saber qué fue lo que hice? sí dijeron que le disparaste a alguien lo hice le disparé a mi novia no era mi intención estábamos discutiendo ella fue por la pistola intenté quitársela y se disparó wow ¿por qué no le dijiste a la policía? ¿policía? ellos no creen en alguien como yo tomarían a alguien como yo me encerrarían y tirarían la llave bueno ¿la llevaste al hospital o llamaste a una ambulancia? yo entré en pánico y corrí y los policías comenzaron a perseguirme así que entré en más pánico y terminé aquí bueno tal vez ella esté bien quiero decir tal vez ella no está tan mal como crees no tan mal le disparé en el pecho observé cómo se derramaba la sangre confía en mí es malo seguro que no quiere saberlo ¿estás seguro que no quieres saberlo? no te gustaría saber a mí sí me gustaría saber qué le pasó a alguien que realmente me importa si están vivos o muertos me gustaría realmente saber cómo está mi padre llámenos pregunta cómo está ¿qué pasa con tu novia? tú no te entrometas ¿eh? ¿qué tienes Ross? tengo dos chicos en el barrio oeste y luego tengo dos más en esta entrada es nuestro rehén habla Morgan hola soy Elizabeth ¿él me escucha? no ¿no? ¿no qué? no solo se preguntan si me estás dejando ir y les dije que no no está dejando que llame para averiguar cómo está mi padre y para preguntar también sobre su novia si hablamos con el hospital su novia salió del quirófano y parece que saldrá adelante eso es genial tu novia lo ha conseguido ella va a estar bien es una gran noticia ¿qué pasa con mi padre? ¿cómo está mi padre? ¿qué pasa con mi padre? hicieron lo que pudieron me tengo que ir Elizabeth será mejor que vaya esto terminará muy rápido entendido voy a mover a mi equipo y los apilaré en la puerta Ross solo a mi orden ¿sí? entendido solo a su orden teniente oh señor haz que pasemos la noche Elizabeth ¿qué te dijeron sobre tu papá? ¿por qué está llorando mi preciosa? una niña me pegó ¿lo hizo? eso no fue muy agradable ¿verdad? ¿estás bien? sí ella me dijo que lo sentía mucho bueno eso fue muy amable de su parte ¿la has perdonado? no le dije que era mala bueno ¿sabes qué cariño? debemos aprender a perdonar a la gente sin importar lo malo que sea porque si me hacen daño a mí bueno porque eso es lo que hizo Jesús ¿recuerdas la historia que te conté sobre Jesús cómo murió en la cruz por todos nosotros? sí ¿sabes lo que él hizo antes de que ellos le hicieran todo eso? no él los perdonó cariño él perdonó a toda esa gente mala por todas esas cosas que le hicieron muy bonito ¿eh? sí ve a jugar diviértete cariño está bien Elizabeth 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 Colosenses 3.13 dice el apóstol Pablo soportar los unos a los otros y perdonar los agravios que tengan unos contra otros y escuchen esto perdonen como el Señor nos ha perdonado yo te perdono me perdonas perdonarme porque solo dime lo que dijeron de tu padre dijeron que mi padre está en un buen lugar y que él va a estar bien James necesito que sepas que te he perdonado por todo lo que has hecho aquí esta noche mi giro equivocado todo comenzó cuando nací y he estado en ese giro desde entonces he estado en el camino equivocado desde entonces ¿qué pasa? ¿qué sucede? quiero que te vayas de mí necesito que te vayas ¡dame el alma! 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 porque todos han picado y están destituidos de la gloria de Dios yo te perdono por todo lo que has hecho aquí esta noche James ¿qué estás haciendo? no, 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 no no te atrevas teniente habla Ross adelante adelante Ross ¿qué tienes? la situación ha cambiado ni siquiera lo pienses James vamos dame el alma podríamos acabar con esto ahora mismo siéntate James he dicho que te sientes no no lo haré dime ¿qué situación hay ahí? el sospechoso tiene al rey en la punta de pistola parece que puede estar suplicando por su vida tenemos que movernos ahora James dame el arma James dame la pistola teniente denos una oportunidad acabemos con esto él está apuntando hacia ella señor ayúdanos háganlo repito háganlo termínenlo entendido ahora entraremos prepárense entramos a la de tres suficiente gente ha sido dañada Kyoji no voy a quedarme parada y ser parte de esto uno adelante solo dame el arma dos sé que no vas a dispararme solo ven tres suelte el arma todos al suelo que suelte el arma no no le disparen por favor apártese no voy a dejar que mate a este hombre hoy todos atrás sabe que no lo haremos dime ¿cuál es la situación ahí? tenemos una situación aquí la rehena está de pie frente al sospechoso dile que necesito que ustedes se retiren esto no va a terminar así díselo señor ella quiere ella quiere que nos retiremos quiere que nos retiremos por favor arma no no es la oportunidad de tomar el arma tómela ahora no 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 por favor bajen sus armas no va a hacer daño a nadie ¿cómo lo sabe? ya ha disparado a alguien hoy eso fue un accidente escucha escucha estoy aquí para ti no dejaré que te hagan daño por favor estoy aquí para ti no voy a dejar que te hagan daño ¿por qué harías eso por mí? mira todo lo que te hice y a tu familia tu padre está muerto te he perdonado por todo esto tu corazón no puede seguir cargando más cosas por favor dámela le ruego no haga eso dámela retírense pero señor aún está armado dije que se retiren no necesitas hacer esto solo dame el arma por favor dame el arma estoy metido en problemas ¿qué clase de vida es la que me espera? mira la oportunidad que esta situación te está dando la oportunidad ¿de qué estás hablando? he cometido crímenes estamos llenos de policías no puedo salir ¿de qué oportunidad hablas? la oportunidad de cambiar tu vida James hoy aquí y ahora pero tienes que hacer algo primero tienes que darme el arma por favor todo saldrá bien todo estará bien bien vamos por él no no espera dale un minuto escucha puedes hacerlo puedes dar un giro a tu vida creo en ti y te prometo que estaré aquí para ti está bien ve sí señor por favor arriba oye escúchame voy a orar por ti voy a orar por ti James voy a estar orando para que mantengas el rumbo correcto todo bien sí fue valiente lo que hiciste hoy aquí gracias nadie lo hubiera ayudado como tú lo hiciste supongo que vi algo en él sabe que cuando vino aquí me tuvo como rehén yo no sé nunca sentí que fuera a hacerme daño es como si viera algo en sus ojos bueno su novia salió de la operación los oficiales preguntaron qué sucedió en el tiroteo sí ¿qué dijo? dijo que eres un buen juez de carácter ella fue quien consiguió el arma él solo trataba de quitársela y se disparó vamos tu hermana ha estado esperando por ti durante mucho tiempo dos años después entonces abramos la biblia a romanos 6 23 porque la paga del pecador es la muerte pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo ven aquí la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor vayamos ahora a segunda de Corintios 5 17 por tanto si algún hombre está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas han pasado he aquí que todas las cosas son nuevas ¿ya ven todos? cuando uno se salva es como dice el versículo naces de nuevo se le considera una nueva creación una nueva persona pero lo más importante un nuevo rayo de luz perdonado no 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 Gracias por ver el video.